Ya comenzó la entrega de tarjetas del bienestar para adultos mayores en la capital de Puebla. Quienes fueron citados comenzaron hoy a acudir a las oficinas ubicadas a un costado de telégrafos sobre la 16 de septiembre en el Centro Histórico. Los que se afiliaron recientemente a este programa deben esperar una llamada telefónica de la Secretaría del Bienestar para que les den el día, la hora y el lugar en el que deben llevar justamente papeles para poder recoger su tarjeta. Es que le hablaron a mi hija por teléfono para que la vinieramos a recoger. En enero tengo que activarla y ya en qué mes me dijo, en febrero para ver si ya me llegó el saldo. Acta de nacimiento, el CUR, del domicilio y de la credencial del lector.